Hoy vamos a descubrir cuánto tarda en hacer efecto el contacto cero en esa persona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido a otro video del canal. Bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá. Yo soy Alonso Hernández y te ayudo a recuperar tu poder luego de la ruptura. Y el día de hoy vamos a ver cuánto tiempo tarda en hacer efecto el contacto cero. Porque yo sé que para ti está siendo muy difícil o va a ser muy difícil, por eso no lo aplicas. Y es una de las mayores dudas, una de las mayores incertidumbres. Pero antes de entrar a ver cuánto tarda en hacer efecto, quiero ir o hablar respecto de por qué es necesario y útil aplicar el contacto cero. ¿Por qué? Porque rogar simplemente no funciona. Querer, acá en este caso en particular, no siempre es poder. Querer nos puede funcionar o nos puede ayudar para mantener el contacto cero. Pero no necesariamente porque quieras regresar vas a rogar o vas a presionar o vas a hacer todo de manera desordenada sin una estrategia de por medio. Imagínate que una persona la despiden de su trabajo y no acepta que la despidan al día siguiente. Va justamente al trabajo y a demostrar de que no, yo quiero ese trabajo y te pones muy productivo. La gente no se va a quedar de que, wow, cuántas ganas tiene recuperar el trabajo. Sino simplemente van a quedar como, oye este, ¿qué le pasa? Algo muy parecido pasa o sucede cuando alguien nos dice que ya no quiere seguir con nosotros y nosotros seguimos ahí presionando o de aferrados. Por eso de alguna forma, por ende, no porque quieras vas a hacer las cosas desordenadas mejor a las cosas que mejor resultado te van a dar. Por ahí he visto que si el contacto choque o terapia choque hasta que esa persona se arte, tú te artes y simplemente vayas. Eso para recuperar, recuperar a esa persona y recuperar a ti simplemente no funciona. Así que apeguémonos al contacto cero que nos ayuda a mantener nuestra dignidad, a demostrarle a esa otra persona que podemos vivir sin él, sin ella y también demostrárnoslo a nosotros mismos. Por ende, empecemos ahora sí con los, o cuánto tiempo va a tardar en funcionar el contacto cero. Primero que nada, depende de varias cosas y no todos los casos son iguales, pero una de las cosas que más va a ayudar a que funcione es, por así decirlo, el monto de pérdida que siente esa expareja. ¿A qué me refiero? A qué tan ausente, qué tanto has respetado su decisión de marcharte, de marcharse. Es decir, si esa persona te dice que ya no quiere seguir contigo y tú sigues presionándole, tú sigues rogándole, tú no le respetas su decisión, esto evidentemente va a retardar que haga efecto el contacto cero. Vamos a suponer que tú, que te dan la noticia que no quieren seguir contigo y tú le ruegas, inclusive le puedes llegar a convencer de que le intenten. Y en ese segundo intento de relación, la cosa únicamente se desequilibra más. Por ende, entre más ruegues, aunque no regreses por compasión de esa otra persona, cuando más ruegas o más presionas o más forzas a la otra persona a estar en un lugar donde ya no quiere estar, más va a tardar el contacto cero. Por ende, en cuanto antes lo apliques y en cuanto más lo mantengas, lo mejor para ti y para el resultado de que esa persona te busque. Otro punto importante es que no hayamos orillado a esa persona a caer en la fase, en la etapa de la repulsión. Que esto penosamente muchas veces pasa por no poder gestionar la pérdida, por no tener paciencia, por no poder gestionar nuestras emociones. Que si quieres aprender todo esto, te recuerdo que tienes mi curso, las reglas para recuperar tu poder. Ahí te explico absolutamente todo de cómo gestionarte y cómo mantenerlo o cómo reaccionar a las acciones que haga o deje de hacer esa persona. Pero bueno, comercial aparte, es importante que gestionemos, te digo, esas emociones, gestionemos esa pérdida y tengamos paciencia. Cuando no la tenemos, si son varios los casos que he visto que no las tienen y que ya han orillado a esa persona a caer en la etapa de la repulsión, evidentemente tarda más en hacer efecto el contacto. Cero, ¿a qué me refiero con repulsión? Que esa persona simplemente la acorralas, la hartas, la cansas, quiere huir más y más. Le das más y más drama. Y esto termina por retardar el efecto del contacto cero porque imagínate que te quiere buscar. Imagínate que ha pensado en buscarte luego de que ahora sí efectivamente le aplicaste a distancia después de haber rogado un montón. Pasa por su cabeza de bueno, y si busco a esta persona y se vuelve a ilusionar y no estoy seguro si realmente quiero regresar y me hace otra vez todo ese drama. Es decir, que caiga en la etapa de la repulsión no solamente retrasa porque la pérdida de tiempo o el tiempo que pierdes por estar rogando, digamos que un mes, dos meses, y que eso evidentemente no va a hacer efecto en el contacto cero, pero también retrasa por el drama que se quiere ahorrar esa persona al buscarte. ¿Por qué? Porque previamente ya tuvo un drama terrible y que no quiere revivir, que no quiere experimentar de nuevo. Así que evidentemente, como bien sabes, lo mejor es aplicar contacto cero, un contacto cero bien profundo que haga experimentar la pérdida de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona muy inconscientemente se siente superior a ti. No en un aspecto negativo y no que lo piense conscientemente de que yo soy superior a esta persona, sino que probablemente por el desequilibrio que se dio en la relación, llega a pensar que merece algo mejor. Que sin esforzarse, esta persona, en este caso tú le das todo, pues no tiene por qué esforzarse más, porque ya lo tiene y probablemente pueda obtener más a través de esa ruptura. Es decir, rompe y puede buscar más opciones que le den todavía más o que merece una mejor pareja y demás. Esto es necesario que lo revise o lo verifique. ¿Cómo? Contrastándolo con la realidad. Dale la realidad. ¿Tú crees eso? Excelente. Pues ve y compruébalo. Como dice una canción, ¿por qué no le calas? ¿Por qué no vas y calas y efectivamente puedes obtener algo mejor? Puedes o mereces ese algo mejor. Acá por fortuna, si tú fuiste una buena pareja, esa comparación de su realidad no siempre va a ser mejor que la conexión que tiene contigo, que eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero insisto, evitemos que caiga esa persona en la tapa de la repulsión, que nos aborrezca, que le hartemos. ¿Cómo? Pues simplemente no vayamos más tras él o tras ella. Otro elemento que influye directamente en cuánto tiempo o cuándo va a hacer efecto ese contacto cero en esa persona es o son, mejor dicho, las opciones que tenga disponibles, las alternativas, perdón, que tenga disponibles. Es decir, esa persona, te digo, se fue porque creía que podía obtener algo mejor o que su vida iba a ser mejor que a lo mejor iba a obtener más fiesta, más vida social, mejores partidos, mejores personas, más sexo y demás. Y obviamente, como tú le das contacto cero, debe contrastar esa realidad. Y si no encuentra mejores opciones que tú, al ver que entra a Tinder, a Bumble, aplicaciones de citas, al ver que en los bares no se encuentran grandes candidatos, al ver que no es tan fácil conectar con otras personas, al ver que no es tan fácil construir la conexión, la intimidad que tenía contigo, eso juega mucho a tu favor, la intimidad, la conexión que tenía contigo que tardó tiempo en cocinarse, tardó tiempo en hacerse y evidentemente cuando salga con otras personas, pues va a comparar esa conexión que tenía contigo a lo que esas otras personas le ofrecen. Penosamente, también te tengo que decir la realidad, puede ser que sí lo encuentre o puede ser que también la relación en la que tú estabas, había mucho drama, mucho reclamo, muchas peleas, pues ahí la comparación es muy probable que sea no de lo mejor para ti o no salga de lo mejor para nada. Pero si tú fuiste una buena pareja, si tú fuiste alguien que le apoyó, si tú fuiste una persona que construyó, que siempre estaba ahí disponible, que no tenía por qué temer por alguna infidelidad, pues evidentemente eso juega a tu favor. ¿Por qué? Porque eso no es tan sencillo de encontrar, de conectar. Primero, que le guste a él o a ella, que se ha respondido en esa atracción, que en esa atracción se vaya coaccionando, se vaya cociendo, se vaya cocinando ese deseo, esas ganas de ver. Muchas veces tú sabes cómo son las citas, te aburres, no te contestan. Son muchos factores para crear una conexión nueva. Y si no la obtiene, evidentemente se va a recordar de la conexión que tenía contigo. Que insisto, si fuiste buena pareja, eso te va a ayudar un montón. El contacto serio es justamente decir, ya no tengo que decir nada, ya todo lo dije en la relación, mis hechos van a hablar por mí, mi comportamiento a hablar con mí. No tengo por qué hablar, no tengo por qué rogar, si ya lo he hecho, hecho está durante la relación. Eso es justamente el contacto cero. De eso se trata, de no ir detrás. ¿Por qué? Porque ya lo dijiste con tu comportamiento, cómo trataste a esa persona en la relación de pareja. Y sí, le puedes decir justo al principio de la ruptura, cuando recién te están terminando, yo quisiera estar en la relación, quisiera seguir, pero respeto que no quieras estar. Esto también le da esa apertura a la otra persona que no tenga tanto temor al rechazo una vez que la piques contacto cero y no sepa nada de ti, se aumente el misterio y se pregunte si todavía puede recuperarte. Eso, eso es lo que de manera sana puedes hablar de disponibilidad, pero no una disponibilidad insana rogando, presionando, preguntando que si cuánto tiempo necesita. Tú, en cuanto te digan, o lo ideal es que no ruegues más, decir, yo por mí seguiría, pero si no quieres seguir, lo entiendo, lo acepto y a seguir con mi vida. Ahí va a sentir mucha pérdida y esto obviamente nos va a ayudar a que sienta lo más rápido posible los efectos del contacto cero. Otro punto importante que influye en cuánto tarda en hacer efecto el contacto cero son los amigos, las influencias. Si tiene muchos amigos o amigas solteros, solteras, pues evidentemente esas personas pueden influir de no le busques, no le ruegues, para qué si esa relación ya no tenía ni pies ni cabeza, o mejor, vente, vámonos a un bar, vamos a conocer mujeres, vamos a conocer hombres. Eso también obviamente influye mucho las amistades. Si tiene muchos amigos o amigas solteras, puede ser que tarde un poquito más. Si tiene muchos amigos o amigas en pareja, que vea que esas personas salen en pareja y él todavía o ella no la invitan a los planes o bien las personas que está conociendo no son las ideoneas para invitar a esos planes que va sola o solo o que no la invitan, eso también evidentemente juega a tu favor. Depende también, insisto, mucho de las influencias. No solamente es regalar tu ausencia, sino también entender un poquito el contexto basado en la relación, el contexto de esa persona y uno de esos elementos del contexto son sus influencias. Otro punto importantísimo, su ego. ¿Qué tanto ego tiene esa persona? ¿Qué tan orgullosa es esa persona? Y acá lo he visto en muchos casos que me dicen, Alonso, es que no me va a buscar porque es muy orgulloso, muy orgullosa. Si esa persona tuvo la culpa, si esa persona te terminó o tuvo la culpa porque no te valoró y fue infiel y todavía su orgullo, su ego le hace ver o creer que no tiene que arreglar nada, que seas tú la que tú, tú o él o la que tiene que buscar, pues evidentemente esto va a tardar mucho en hacer efecto. Pero también, a ver, veamos la realidad. ¿Realmente quieres estar en una relación así donde te faltan al respeto y todavía tienes tú que hacer cosas para reparar esa ruptura? ¿Realmente quieres eso? ¿Realmente quieres regresar a una relación desequilibrada? Si es el caso, créeme que lo mejor es no regresar, lo mejor es perder a esa persona. Ahí, perdiendo ganas muchísimo. Por ende, si en tu caso particular, esa persona tuvo la culpa y todavía espera que tú le busques por nada, yo te sugiero, del mundo, le vayas a buscar porque, insisto, solamente vas a regresar a una relación donde tú hagas todo para mantener de pie el vínculo, donde tú te dejes pisotear o dejes pasar muchas cosas por alto para mantener una relación. Así que si esa persona tiene ese ego o ese orgullo, obviamente tarda más en hacer el contacto cero. Y por último, algo que ya también veíamos en el video, cómo o la percepción que tiene de la relación. Si la relación fue buena, va a hacer efecto más rápido. Si la relación fue negativa, hubo mucho drama, va a tardar más tiempo. Pero también el hecho de que haya habido mucho drama y tarde más tiempo es un tanto positivo en virtud de que puede resetear esa relación. Puede cambiar completamente la dinámica de la relación donde vea sus errores, donde vea los errores en sí del vínculo. maximice los recuerdos positivos y justamente por esos recuerdos positivos te busque y a la hora de recuperar también pueda poner límites y tú obviamente también poner límites para no regresar a más de lo mismo. Así que estos son los elementos que influyen directamente en cuánto tiempo va a hacer efecto el contacto cero en tu expareja. Si quieres que te ayude en esta situación de mantener el contacto cero o de no saber si eres tú quien debe romperlo, te invito a que agendes una sesión conmigo. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao.